En este vídeo vamos a hacer este sencillo pero original robot, para lo cual usaremos un motor eléctrico pequeño, una batería o pila como ésta de 9 voltios, un conector para la pila, un palito de madera plano y un palo de brocheta. Lo primero que haremos será cortar al palo de brocheta dos trozos con la misma medida, unos 4 centímetros. Después cortaremos las puntas del palito plano. Pegamos los dos primeros trozos a ambos lados de la pila, de esta forma. Pegamos los dos trozos planos a los dos redondos, formando así las piernas. Siguiente paso, conectar estos dos cables a las conexiones del motor. Pegamos el motor a la pila, como si fuera la cabeza. Pegamos los cables a la pila, para que no queden sueltos. Pegamos el palito plano que nos sobró y le cortamos un trozo de unos 3 centímetros. Le hacemos un agujero a un lado y lo acoplamos al eje del motor. Al unir el conector a la pila, comprobamos que el motor gira. Nuestro robot está básicamente terminado, pero aún le podemos dar mejor apariencia. Con un par de pajitas de bebida, hacemos los brazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último, taparemos el frontal de la pila con cinta aislante. Ahora sí, nuestro robot está totalmente terminado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal.